Hola, mi nombre es Moisés Derezma Ruiz, soy profesor de matemáticas. En esta ocasión dedicaremos este video al producto de números enteros, positivos y negativos. Espero les sea de su agrado. Este video lo realizaremos en dos partes. En una primera parte haremos una especie de juego en donde trataremos a través de un recurso denominado una analogía, revisar que sucede cuando el producto de números enteros, positivos y negativos. Un segundo ejercicio lo haremos a través de la geometría en un plano cartesiano con ricas paralelas, ya lo verán. Y espero les sea de su agrado. En este primer ejercicio vamos a hacer la analogía, la semejanza, la comparación de la multiplicación de dos números enteros como un partido de fútbol. Imaginémonos que yo formo parte de un partido de fútbol, pero que me fracturé mi tobillo y desafortunadamente no pude asistir a ese juego tan importante que era la final. Y entonces veamos qué pasa, es decir, mis compañeros van a jugar la final y yo voy a estar de espectador. Y bueno, todos sabemos que hay diferentes posibles resultados de lo que ahí pudiera suceder y vamos a tratar de hacer la comparación con la multiplicación de dos números enteros. Siempre que se trata de números enteros tenemos básicamente signos positivos y signos negativos. Los signos positivos van a ser, en una primera columna, el signo positivo lo vamos a asociar a mi equipo. El signo negativo, al otro equipo. En una segunda columna, el signo más se va a referir a el resultado de ganar. El signo menos, a perder. Y bueno, yo al final voy a estar alegre, el resultado sería positivo. O voy a estar triste, habrá de mi tristeza y el resultado sería negativo. Podemos hacer también estas combinaciones al multiplicar números enteros. Por ejemplo, multiplicar un número positivo con otro positivo. Si hacemos la relación, ¿cómo estaríamos jugando? Este primer signo más se refiere a mi equipo. Este segundo signo más se refiere a mi equipo. Mi equipo es en la primera columna. En la segunda columna se refiere a que gana. Y luego, si mi equipo gana, ¿estaré alegre o triste? Alegre. Correcto, estaré alegre. Dice nuestro amigo César, que es nuestro asistente personal. Muy bien. Por lo tanto, el resultado es positivo. La siguiente línea. El signo más... Mi equipo. Se refiere a mi equipo. El signo menos... Pierde. Se refiere a que pierde. Si mi equipo pierde... Ah, caray. ¿Qué sucederá? ¿Estaré alegre? No. Estaré triste. Y entonces me invadirá la tristeza. Por lo tanto, el resultado será negativo. Veamos, por favor, la siguiente fila. El signo menos... Se refiere a el otro equipo. El signo más... A mi equipo. No. A gana. El signo menos en la primera columna es el otro equipo. En la segunda columna, el signo más, nos refiere que... Gana. Gana. Si el otro equipo gana, si el otro equipo gana, yo estaré también... ¿Contento o triste? Triste. Claro que estaré triste. Claro que estaré triste. Si el otro equipo gana, yo estaré triste. De tal manera que... Observe cómo estas dos líneas se relacionan. La línea anterior es... Mi equipo pierde. Qué triste. Y fíjense cómo equivale... Si mi equipo pierde, equivale también a que el otro equipo gane. Por lo tanto, en ambas circunstancias, me invadirá la tristeza. Pero vean la última fila, por favor, qué cosa tan interesante sucede. Menos... Este menos representa a el otro equipo. Ese otro menos, ¿significa qué? Pierde. Pierde. Y si el otro equipo pierde, ¿estaré triste o contento? Tri... Alegre. Alegre. Contento. Claro que sí. Claro que sí. Si el otro equipo... Si el otro equipo pierde, yo estaré contento. Es decir, si mi equipo gana, estaré contento. Y eso equivale también a que el otro equipo pierda. Mi equipo gana o el otro equipo pierde. En ambas circunstancias, estaré alegre. Vean entonces qué interesante. Juego. Este es un juego. Pero puede verse de manera muy clara estas circunstancias. Que cuando multiplicamos números que tienen el mismo signo, si los dos son positivos, el resultado es un signo positivo. Pero si los dos son negativos, también el resultado es positivo. ¿Qué sucede cuando los dos números, uno es positivo y el otro es negativo? El resultado es... Negativo. Negativo. Ese es el resumen, lo que sucede cuando multiplicamos dos números enteros. Si los dos números tienen el mismo signo, el resultado es positivo. Si los dos números tienen diferente signo, el resultado es negativo. Ojalá y este ejemplo nos haya sido de utilidad. Vamos enseguida a revisar otra manera de argumentar esta relación, este resultado de lo que sucede cuando multiplicamos números enteros. En esta segunda situación vamos a encontrar el resultado de multiplicar dos números enteros usando como recurso el trazo de paralelas en un plano cartesiano. Aquí tenemos un plano cartesiano y entonces vamos a multiplicar menos dos por cuatro. Lo primero que vamos a hacer es como una especie de receta de cocina, paso número uno, paso dos, etc. Haremos los ejemplos, encontraremos el resultado y al final daremos el fundamento de por qué es válida esta estrategia. El primer paso es localizar en el eje Y, el número uno, el número uno, lo ubicamos y ahí está. Paso número uno, entonces paso número uno, localizar el uno en el eje vertical en el eje de las Y, ahí está, paso número uno. Bien, el siguiente paso, paso número dos, va a ser localizar el primer factor menos dos en el eje X. Lo vamos a localizar, lo vamos a colocar en un punto, ahí está, entonces segundo paso. Paso número uno, localizar el factor segundo, que es menos dos, localizarlo en el eje de las X, en el eje X, ahí está, localizado. El tercer paso, consiste en trazar una recta que pase por uno y por menos dos, que fueron los puntos que marcamos con anterioridad. Vamos a trazar esa recta. Ahí está, perfectamente determinada. El paso número uno, el paso número cuatro, es localizar en el eje de las Y, en el eje Y de las Y, el otro factor, que en este caso es cuatro. Vamos a localizarlo, ahí está. Aquí ponemos paso cuatro. Entonces, el número uno, el otro factor, que es cuatro, localizarlo, ubicarlo en el eje vertical, en el eje de las Y. Ya está, muy bien. El quinto paso, el quinto paso, es trazar una paralela a la recta que tenemos original, de tal manera que esa recta pase por el punto cuatro. Otra vez, trazaremos una recta paralela a la recta que inicialmente trazamos, con tal de que pase por la recta cuatro. Vamos a trazar una paralela a esta recta que inicialmente habíamos trazado mediante el juego de escuadras. A través de una traslación, utilizando las escuadras, haremos, trasladaremos esta recta hacia el menos cuatro, perdón, hacia el número cuatro, perdón, y veremos qué sucede con la intersección de esa recta con el eje X. Otra vez. Tomamos la recta inicial y con la otra escuadra nos apoyamos, nos apoyamos correctamente, de tal manera que podamos hacer una traslación, es un poco complicado hacerlo de manera vertical. observar, voy llevando la recta inicial hasta el punto con Y, con Y, cuatro. Trazamos la paralela y observen, por favor, cómo esta recta que hemos trazado, que hemos trasladado, exactamente por dónde pasa. Si ustedes se fijan, esta recta pasa exactamente por, en el eje X, el valor de menos ocho. Eso significa, entonces, ni más ni menos, que menos cuatro por menos dos es igual a menos ocho. Entonces, aquí vamos a poner que el resultado es menos ocho, que es el lugar por donde nuestra segunda paralela, al trasladarla, cruzó sobre el eje X. Vamos a hacer un segundo ejemplo y en este segundo ejemplo, veremos que también sucede algo semejante y finalmente intentaremos dar la explicación de por qué sucede lo anterior. El nuevo ejemplo que haremos, la nueva multiplicación que haremos, va a ser menos cuatro por menos dos. Dijimos que el primer paso, si ustedes recuerdan, el primer paso es asociar el primer factor, perdón, asociar, ubicar el número uno. Ahí tenemos ubicado, entonces, el número uno, el número uno en el eje Y, en el eje vertical. Es nuestro primer paso. El segundo paso es ubicar nuestro primer factor en el eje X. Nuestro primer factor es el menos cuatro, por lo tanto, ubicaremos aquí el menos cuatro. Entonces, segundo paso, ubicar el segundo factor que es menos cuatro, en este caso, menos cuatro, lo ubicamos en el eje X. En el eje X. Muy bien. El tercer paso es trazar, el tercer paso, dijimos, trazar una recta que pase por uno y que pase por menos cuatro. Entonces, ponemos trazar, trazar recta, una recta. Muy bien. Vamos a trazar una recta. Bien, bien, bien. La recta que pase por uno y por menos cuatro. Con todo cuidado, hacemos el trazado de nuestra recta. Y ahí la tenemos. El siguiente paso, el cuarto paso, es ubicar en otro factor, en este caso, es menos dos, ubicarlo en el eje vertical. Cuarto paso, ubicar nuestro segundo factor que es menos dos, en el eje vertical. Ahí está. Entonces, menos dos, lo ubicamos en el eje vertical que es el eje Y. Muy bien. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. El quinto paso, si ustedes recuerdan, el quinto paso es trazar una paralela a la recta que ya hicimos, que pase por el punto menos dos y que intersecte el eje X. Otra vez. Trazar una paralela a la recta inicial con la condición de que al trazarla verifiquemos en qué parte cruza el eje horizontal. Tal y como lo señala nuestro quinto paso, trazaremos una paralela a la recta inicial que dibujamos a través del juego de escuadras. Las escuadras nos posibilitan hacer, realizar una traslación. a través de una traslación llevaremos esta recta, la recta inicial, la tomamos, nos apoyamos con la otra escuadra y llevamos nuestra escuadra que se va trasladando hasta el punto dos. Hacemos un reacomodo un poco mejor. Otra vez. trasladamos, hacemos la traslación con todo cuidado. Como ustedes observan, observan, es un tanto complicado hacerlo verticalmente, es más fácil hacerlo en el cuaderno o de manera horizontal, pero está bien, lo podemos hacer. Aquí está, lo podemos hacer con todo cuidado. con todo cuidado lo hacemos y bueno, ahorita lo remarcamos para que se vea perfectamente. Remarcamos y veamos qué sucede. Ustedes lo pueden observar cómo al trazar la paralela a la primera recta, esta segunda recta intersecta el eje X en 8. Por lo tanto, podemos afirmar que menos 4 por menos 2 es exactamente igual a 8 positivo. Y entonces, se verifica aquello de que al multiplicar números con el mismo signo, el resultado es un producto positivo. Bien, amigos, vamos a pensar en cuál es el fundamento, en qué se fundamenta esta maravilla de lo que está sucediendo. Bueno, pues se fundamenta en lo que conocemos como teorema de Tales. Mis amigos que están en primero de secundaria, no se preocupen, en tercero de secundaria ustedes con sus maestros analizarán el teorema de Tales. ¿Ese teorema de Tales qué dice? Vamos a ver a continuación qué dice el teorema de Tales. El teorema de Tales dice que cuando dos rectas concurrentes son cortadas por rectas paralelas, entonces se determinan segmentos que resultan proporcionales. De hecho, esta es la base, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con semejanza de triángulos. El teorema de Tales gráficamente dice lo siguiente, dos rectas que se intersectan en un punto, dos rectas cortadas por dos paralelas. Y los segmentos, por ejemplo, aquí tengo el segmento A, entonces el teorema de Tales nos va a decir que el segmento A es al segmento B como como el segmento D es al segmento C. Cuando dos rectas son cortadas por transversales, se determinan segmentos sobre las rectas no paralelas, se determinan segmentos que son proporcionales entre sí. Eso dice el teorema de Tales. Veamos también en este caso lo que sucede. Tenemos menos cuatro por menos dos igual a ocho positivo. ¿Dónde está la proporción de que nos habla el teorema de Tales? Pues aquí está, miren, vamos a dividir ambos miembros de la igualdad tanto el lado izquierdo como el lado derecho entre menos cuatro. Y en ese caso entonces nos quedaría menos dos igual a ocho entre menos cuatro. Otra vez para completar este dos convertible en fracción, bueno, pues la vamos a dividir entre uno. Y aquí se justifica porque siempre, porque siempre, siempre, el primer paso era asociar el número uno en el eje vertical porque uno, porque siempre va a aparecer el uno como divisor de este factor. Y entonces tenemos menos dos que es este es a uno menos dos es a uno menos dos es a uno como ocho es a menos cuatro. Menos dos es a uno como ocho es a cuatro. Y aquí qué interesante podemos sacar una conclusión. Si consideramos que menos dos y menos cuatro son los factores y ocho es el producto, podemos decir que hay una proporción siempre existente ahí. La podemos resumir diciendo que en todo producto un factor es a la unidad como el producto es al otro factor. Esa es una propiedad muy importante que podemos concluir. Otra vez un factor es a la unidad como el producto es al otro factor. Es un teorema muy importante una propiedad muy valiosa de las multiplicaciones y que nos conecta directamente con el teorema de espero que les haya gustado muchas gracias. No m no ... no teorema Gracias.